Les preparo unas tortas, tortitas de patata, cebolla y suquina rallada, ya la rallé para ganar tiempo. Pan gratado, gratullado, como sea, aceite de oliva que ya se lo eché aquí. Y pan y queso, queso gratullado. Sal al gusto, huechacha, un huevo, revolvemos las zuquinas y la cebolla. El queso, que se lo eché al gusto que ustedes quieren, yo sal ya le eché. El pan gratado. Así, o sea, las tortitas, ve. No prender aquí el desorden, ¿sabes? Disculpen. Aquí sí me quedaron las tortitas. Miren, porque yo no les quise echar mucho pan. Pero para que les queden más enteritas, échenme más pan. Y aquí están las otras, ven, ya están. Buen apetito, denme like, like, compartan, por favor. Gracias, gracias por ti.